Hablando de bodas de compromiso, señores, nuestro compañero Roberto Hernández, el guapísimo que tenemos acá con nosotros. No solo se comprometió, sino que ha usado a la novia para hacer un video. ¿Cómo lo va a usar? Un video profesional. Oigan, es que yo a ustedes lo considero, familia, y por eso les quiero compartir este video. Mira esto, pero que llevaste una cámara profesional y todo. Claro, eso estaba planeado, ella no lo sabía, nos fuimos a Naples para ver el Sunset, es un lugar que tenemos... ¿Qué te fue nego? Sí, es un lugar especial de nosotros, que siempre hemos tenido citas ahí. Y nada, la sorprendí, yo estaba en Chor, después aparecí. ¿Se conocieron allí? No nos conocimos ahí, pero hemos tenido citas románticas ahí. ¿En negro? ¿Y saben lo que más me gusta de esto? Que ya me dijo Mariela que me va a pagar la luna de miel. ¡Ah! ¡Qué bueno! Te mintió, te mintió, eso no va a pasar. Oye, yo acabo de conocerla a ustedes, hace como tres semanas, por pura casualidad... Sí, en el festival de Victoria's Secret. Me la encontré, exacto, en lo de Victoria's Secret. Y me contó que había estado... No, ya no es modelo de Victoria's Secret, Raúl, pero es modelo. Sí, es modelo. Es una chica preciosa, ha trabajado mucho. ¿Llevan cuánto tiempo? Llevamos siete años. Siete años. ¡Guau! Su familia es como son mi familia también, los suegros de ellos son mis padres. Y Raúl, tú me prometiste que me ibas a comprar la comida, dijiste que eso lo ibas a hacer. ¿De la boda? Sí. Ya lo tienes que prometer aquí. Mariela me dijo la luna de miel y tú la comida. Bueno, yo los dejo, tengo que ir para acá. Yo te prometo el confeti de la boda. Muchísimas felicidades. ¿Cómo se llama? Daniel Urbay. Daniel Urbay. Daniel Urbay. Daniel Urbay.